El sol Soñando en tus dagas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hacemos el amor, apoyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina Que ganas de verte, comerte la vida Y ya llegó el sol ¡Chimpirá en calor! Ey, chimpirón, todos los días al son ¡Chimpirón! Tratantebete, comerte la vida Con una de las olas